¡Suscríbete! No puedes parar, esta canción es la más larga. ¡Nunca! Entonces ahí mediremos tu pierna. Todo sea por el planeta. A pedalearse dijo. comportamiento y responsable con la vida natural, calentamiento global, diferenciación mundial, comportamiento y responsable con la vida natural. Yo estaba feliz, es que Latin Lata suena muy bien, como dice Andrea Latas, la música es el mejor medio para llevar un mensaje de conciencia ambiental. ¿Qué tal le suena una cumbia chatarrera? Yo seguí pedaleando, porque el objetivo cuál es? Seguir dando lata. Mira mi madre si sabe cómo se cuida el planeta Y al sonar los tambores, si no reciclo, recicla, ella Como los latinlatas, que vamos demostrando Vamos reutilizando para tocar todo el tiempo así Que la recicladora, ay, vino con su buen señor Me dice que la adora, pero si no reciclo, no baila Como los latinlatas, que vamos denunciando Que si no hacemos algo, este planeta va a quedar como Baila, recógeme la latinlatas, mírame, sigue acózame Que la tierra más bonita, que vamos juntos, subiendo los brazos Recógeme la latinlatas, mírame, sigue acózame Que la tierra más bonita, que vamos juntos, subiendo los brazos Juntos, reciclando, reutilizando Dice, tengo que ver la tica, mírame, sigue acózame Que la tierra más bonita, trabajando todos juntos, subiendo los brazos Tengo que ver la tica, mírame, sigue acózame Que la tierra más bonita, trabajando todos juntos, subiendo los brazos Esto es pura basura, basura consciente Estos manes se lucieron, quien lo creyera, la basura tiene su ritmo Y que ritmo, hay que seguirle el paso a los latinlatas, un buen ejemplo para imitar Muchachos, gracias, suerte Gracias, buen camino Gracias, chao Yo seguía caminándome en la ciudad, observando y disfrutando todo lo que esconden las calles Ese día era la exhibición de Familia Aire, estaba listo Vamos a buscar al calvo, porque este cuento del parkour es bacanísimo ¿Qué dice la gente de Familia Aire? ¿Vieron o no, muchachos? Gracias, verdito ¿Cómo está Calvito? ¿Qué más? ¿Qué más, bro? Hoy me traje la camarita y ahora sí, hermano, le pido una demostración bien avanzada del parkour Listo, dale, mi hijita Tome unas foticos y mire pues ya el proceso avanzado que llevan, uno de los muchachos llevan 3, 4, 5, 6 años Entonces esto ya es un poquito más indoor, para que conozca un poquito más de lo que es Digamos, lo que pueda alcanzar es llevar el nivel de un practicante de parkour Bueno, mi hermano Listo, hágale Todo bien, hágale Me sentía viendo una película de acción pura Esos males parecen micos Saltan y trepan de un lado a otro Ni un hueso roto Como si fueras en una barra No, 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 no Tres, dos, uno Maestro Este si no me le pude medir Es un deporte que a simple vista se ve muy fácil Pero para mí es de los deportes extremos más complejos que he visto Se necesita mucha habilidad y mucho entrenamiento Y pues el palo no está para cuchara, no, no fui capaz Preferí seguir investigando sobre el deporte y seguirlo viendo como observador Oiga, qué buena energía ¿Se siente esa energía de una familia? De familia aire Claro, es que ese es el concepto del grupo O sea, estar tranquilo, calmado Entrenar bien, pasar un rato bien Que sin importar el ámbito de donde venga la persona Pues animarla, animarla a que entrene Los veo con la vibra altísima Y fuera de eso veo que ustedes utilizan los espacios que ya existen Increíble eso, ¿no? Sí, o sea, nos toca buscar espacios donde no tengamos problema Ni con la policía, ni con los vigilantes, ni con... O sea, ningún ente, ¿sí? Espacios abiertos Igual estamos buscando pues nuestro espacio propio Así como los skaters tienen su skatepark Estamos buscando un espacio Y un patrocinio, ¿no? Uy, sería súper excelente Ya que pues la marca propia, la ropa que manejo yo Pues la mitad de las ganancias van al grupo como tal A darle a los refrigerios A darles las educaciones, las dotaciones a los pelados que entrenan Pues viejo, yo le doy las gracias porque además de eso Usted además de inculcar el cuento del deporte Y estas actividades de aventura extremas Le mete valores a los pelados Y eso es muy especial Sí, eso es muy importante Claro, o sea, digamos que la sociedad ya no existe esto Ya cada quien va por su propio lado haciendo su propio camino Y no, o sea, les decimos a los pelados que llegan a un momento de formación Y que ya si ellos quieren seguir con nosotros, bienvenidos Y si no, pues si quieren seguir por otro lado no hay problema Igual son bienvenidos así como vos en cualquier momento Si quieres volver, dale Ya me siento adoptado en familia aire Adoptado Tengo que salir, seguir trabajando, buscando historias Pero hermano, hasta la próxima ocasión Perdito, muchísimas gracias Salgo, gracias mi hermano Aprendí que el parkour te enseña a no rendirte ante ningún problema Ante ningún obstáculo que se presente en la vida El parkour te ayuda a vencer y a sobrepasar dificultades No me arrepiento de haber escogido este tema para mi investigación Soy Eduardo Mejía y esta es Mi Vida al Extremo Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión No me arrepiento de la Televisión No me arrepiento de la Televisión